usal. Excellence got their sauce en it. Se empitan los labios, hoy no tantos radios. Quieres que las busqué, las Lambo. Esta noche coronamo. Dale, parte, mira lo que pensando. Mi mama, niña, niña, ya, ya, dame tequila. No quiero vaina, baila 네 sumo. La niña, ya, ya, tráeme bebida. No quiero agua. Quiero una niña, niña, ya, ya. Tráeme tequila, no quiero vaina Báila la suma, mamá, mi niña Tráeme bebida, no quiero Ando con mi corona, el de la iglesia Comiendo fettuccini, pasando por Venecia Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia Soy como la role que nunca deprecia Bota pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Bota pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Que la queda la cara cuando llega el bloque Y la desmojar en taquical y sofoque Muevelo, toma y no le pare a nada Dale pandemia que tu marido no está de nada Pin, 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 pan, pan, pan Muevalo durísimo, tú no eres de teclan En el VIP mi coro bota la champán Que no tengo que pedir si lo me lo dan Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Una nana si me hacía falta Que me tiera mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby no sea mala No paro de moverte que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby tú nunca te quita Muévete ese booty tan chulita como Anita Tú estás dura manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale zumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, niña, ya, ya Tráeme tequila, no quiero vaina Báilale zumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Ponte friki, frikitona Tú eres una chapichipadora Ella es bellaquísima pero no se enamora A mí chinganos hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vente papi y me la saca Y me va la flor, sakira, huaca, huaca Ella tiene culo bello pero flaca La baby flaca Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale zumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua No salude Richa, mi niña, ya, ya Y eso que en el caso no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen Dicen hey bro, vas a seguir Digo sí, hey take off Band número uno de Perón ya está en la USA J-co tenemos las piernas en la medusa Má G cuando escucho a Karo G Me muerdo, ru, eres toda la cusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena la taré, suena Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale zumo a la mini, ya, ya Traeme bebida, no quiero agua Mamibita borracho Life-rack-tac, rack-tac, rack-tac Rack-tac, rack-tac Rack-tac, mami T7-tah t8-tah t8-tah t3-tah t4-tah t7-tta t10x5 T8-tah t8-tah t86-tah t8-tah t80-tta tEP3 Ta quiero manina ni ni ya ya, dame tequila no quiero vaina Baila le subo a la mini ya ya, tráeme bebida no quiero agua Gracias por ver el video